Hola, mi nombre es Leo y en este video tenemos una Gamer, el cual yo reparé, pero tiene un problema con la batería. La voy a conectar. Este equipo tenía un corto en la línea de 19, se reparó y ahora tiene una falla con la batería. Es decir, aunque la reconoce, aquí dice 100% Primary, no sé si se ve bien, lo desconecto y se apaga. Y lo que hacemos es, vamos a medir en el conector, a ver si... Y tenemos 17, bueno, menos 17 milivolts, porque tengo las puntas invertidas. Ok, lo cual no está bien, debería tener un voltaje, además si está en 100%. Entonces vamos a sacarla. Aquí tenemos la batería, ok. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar a este dispositivo. ¿Verdad? Esto yo tengo ya un video, se los voy a dejar aquí. Lo conectamos de acuerdo al positivo, negativo, data más, data menos. Una vez conectado, vamos a nuestro programa, nlva, y le vamos a dar connect. Le vamos a dar read all in one, si todo está bien conectado. Igual aquí hay una base de datos, ¿verdad? Pero, bueno, esto lo agarré, obviamente, del esquema, ¿no? Del equipo. Vemos que está un locked, es decir, que no está bloqueado. Las celdas están balanceadas, ¿ok? O sea, si hay más de 200 milivoltios entre estas celdas, ¿ok? Él pudiera no permitir la carga, pero el equipo está cargado, en teoría, ¿no? ¿Ok? Entonces, en teoría, bueno, estos son los flags, ¿no? La, la, vamos a decir, un resumen, por llamarlo así, de las cosas que han sucedido con esta batería, ¿no? Entonces, bueno, obviamente le doy aquí, lock status, que está un lock, ¿verdad? Vamos a intentar cargarla o descargarla, ¿ok? Le vamos a dar aquí la capacidad, dice que tiene 100%, le damos al health, 93%, miren la parte de los ciclos, 4 ciclos de carga nada más, ¿no? Ok, cuando yo le voy a dar ahora, perfecto, me voy aquí a la parte de descargar, le doy a start discharging, ¿ok? Aquí empieza a descargar la batería y esto, en teoría, normalmente debe venir por aquí o por aquí, empieza a bajar, ¿ok? Que se está descargando, pero si vemos aquí, no hay nada, ¿ves? La, la, la corriente de la batería, o sea, las celdas tienen carga, pero no tengo lo que es la parte de la, la corriente. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿será que está el fusible, está dañado? Ok, adentro hay un fusible, puede ser que esté dañado eso, pero bueno, vamos a seguir revisando aquí y les quiero mostrar, ¿ves? Aquí dice, error 64, to load discharging current detected, ¿verdad? Que no, como no hay una, es una corriente muy bajita, se detectó y se, o sea, no, no continúa. Bueno, quiero mostrarles, eh, aquí, si yo le doy a la tabla del reset, voy a hacer algo, le voy a dar read SBS, ¿ok? Aquí me lee toda la parte del chip y, ¿ok? Aquí está, dice, perfecto. Le voy a dar next, este es el, el chip que me detectó, ¿verdad? De todos estos chips compatibles, este fue el que me detectó, le doy next y ahora tengo estas opciones, ¿ok? Si yo le doy read chip info, aquí me dice, ¿verdad? Que está seal, ok, está seal, ahora vamos a ver esto, eh, charging disable, discharging disable, ¿verdad? Que tanto la carga como la descarga está, eh, deshabilitada, ¿por qué? Bueno, vamos a darle on seal, ok, aquí está, ok, y ahora le vamos a dar otra vez read chip, ok, ya está en full access, ¿no? Ya, ya ahora podemos escribir, ¿y qué podemos escribir? Bueno, una de las cosas que me salva mucho la vida aquí es el clear chip errors, ¿ok? Clear chip errors, errors clear, le voy a dar otra vez read chip info, ahora lo que voy a hacer es que, miren, puedo agarrar y puedo escribirle los ciclos también, ¿ok? Entonces, y entonces yo después le doy seal, exit put, ok, read chip info, ok, y aquí dice, charge fed active, discharge fed active, ya, la reparamos, vamos a decirle así, le quitamos los errores, ¿ok? Y ahora ya no tiene, ¿verdad? Está el PF status en 0, 0, 0, 0, 0, 0, eso es bueno, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es que voy a dar en reset y me voy a discharge, start discharging. Ahora miren, como me cambió 60%, y ahora esto es lo que es, ahora miren como si hay corriente, ¿ok? Y puedo hacer algo más, me voy aquí otra vez a reset, me doy reset, next, read, next. Sí, detector igual, le tengo que dar on seal, ¿ok? Para que me deje acceso. Ok, puedo leer en caso de que quiera poner otra batería con las mismas especificaciones, lo que sea, pero le voy a dar aquí, mira, ciclo 1, write. Write in done, le voy a dar seal, listo, le doy read chip, perfecto, seal y ve, tanto el charge y escribió aparte, ¿ok? Si le doy battery info, en reset, battery info, le voy a dar read, y miren, 1, ¿ok? Y ahora puedo mandarla a cargar, antes estaba en supuestamente 100%, y miren como ya está, con voltaje constante, corriente constante, cargando nuestra batería, pero eso no queda aquí. Vamos a ver si, voy a parar, ok, la paré, vamos a desconectar, y vamos a ver si resolvimos el problema. Y... Ahí lo tenemos. Bueno, ya boteó. Como pueden ver, se pudo reparar gracias a esta herramienta, ok, yo te voy a dejar el link donde comprarla abajo. Yo antes tenía lo que era el spot, el spot se puede utilizar también, pero solo, solo para lectura, ¿ok? No tiene todas estas herramientas que esta herramienta, valga la redundancia, tiene, ¿ok? Ojo, sí, esta parte del reset es una opción adicional, es una suscripción, pero yo creo que vale toda la pena, sobre todo si te vas a dedicar, no solamente a la reparación de datos, sino también al reformishing de baterías, ¿ok? Porque aunque tú le cambies las celdas, después tienes que reescribir esa parte electrónica, ¿ok? Así que bueno, espero que te haya servido este video, y nos vemos en el próximo. Chao.